los ministros del nombre del nombre responden responden preguntando comentando y respondiendo conforme a las sagradas escrituras los ministros del nombre responden a través de radio la voz de la verdad Canadá la emisora que alaba Jesucristo predicando lo que la Biblia enseña Gloria a Dios, bienvenidos una vez más Aleluya, Gloria al nombre de Jesucristo, bienvenidos una vez más hermanos a su radio la voz de la verdad a la emisora que alaba Jesucristo, este día es el día en que tenemos pues el programa radial los ministros del nombre responden en esta preciosa mañana aquí déjeme hacer una corrección es ocho treinta de la mañana el programa en Edmonton Alberta, Canadá y es diez treinta hora de la mañana hora de Indiana Estados Unidos, nueve treinta México, Centroamérica, diez treinta Colombia, doce treinta Chile, Paraguay y así sucesivamente en Europa son las cuatro y treinta de la tarde, así es que bienvenidos a todos los hermanos que están se están conectando verdad en el nombre de Jesucristo, vamos a a comenzar con este precioso programa los ministros del nombre responden, acuérdese puede llamar al aire hacer su pregunta con respecto al tema que vamos a estar tratando de el bautismo del señor Jesucristo en el Jordán, así es que puede hacer esa pregunta con respecto al tema no van a hacer preguntas fuera del tema sino que exclusivamente del tema el cual el pastor Alfonso Suárez va a estar delucidando en esta preciosa mañana así es que gloria a Dios por eso y quiero darle la bienvenida a nuestro pastor Alfonso Suárez, gloria a Dios porque está en estos momentos aquí con nosotros, pastor, antes de hacer las preguntas quiero pedirle de que salude a la audiencia y que ore por nosotros para este programa y luego vamos a entrar unas preguntas que yo le tengo para que usted pueda desarrollar después la predicación o el estudio bíblico que nos trae claro que sí hermano pastor Alexander Lizama le agradezco mucho por dar darme este espacio con el propósito de colaborar con la edificación del cuerpo de Cristo mediante la palabra de la predicación o la palabra de la enseñanza de la palabra de Dios gracias al Señor por ello realmente siempre es una bendición cuando en una u otra manera estamos esparciendo la semilla de verdad el evangelio de la gloria de Cristo el evangelio de la gracia del Señor y y esta es una hermosa oportunidad para compartir con ustedes lo que la palabra del Señor enseña la palabra de Dios es inspirada es infalible es inerrante es una palabra santa gloriosa que puede abrir nuestro entendimiento y puede abrir nuestros corazones y nuestras almas para recibirla y ser bendecidos por ella con mucho gusto vamos a orar en este momento por nosotros y vamos a orar por la audiencia que nos estará escuchando bendito Dios Padre nuestro Señor Jesús de la gloria una vez más estamos agradecidos por tu grande amor por tu grande misericordia al darnos vida y darnos salud y darnos Señor Jesús la bendición tuya cada día Señor Jesús gracias te damos porque se cumple el Señor tus promesas cada día cada día Señor que abrimos nuestros ojos en realidad es por tu misericordia es por tu amor por tu gracia y por tu bondad que estamos aquí delante de tu presencia con el propósito de colaborar de ayudar como siervos de Cristo ayudar en la predicación y la extensión de tu evangelio y bendición de todos nuestros hermanos que nos escuchan te ruego Señor que tú envíes el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos abra sus mentes sus entendimientos sus corazones para que fluya la palabra de vida para que fluya el conocimiento tuyo en el nombre del Señor Jesucristo nuestro gran Dios y salvador amén y amén gloria al Señor gloria al nombre de Jesucristo hermanos quiero este saludar ya está desde el salvador amigo José Ever Muñoz en línea está también nuestra hermana desde México saludándolo pastor la hermana Isabel Campos con su hijo Gerson Briones desde Saltillo Coahuila México también desde el salvador José Ever Muñoz lo está saludando también este los hermanos Márquez de Francia pastor Adrián Carvajal de España así es que ya están ya están entrando para para conectarse con nosotros y yo les estuve diciendo que no se fueran a perder este estudio porque este estudio pastor cuando vemos en la calle muchas personas están realmente confundidas con este pasaje que nos va usted a a a a predicar ahora y qué hermoso es porque hoy vamos a la misma escritura nos da la luz de lo que realmente quiere decir el Señor Jesucristo a través de su palabra que realmente sucedió ahí verdad entonces vamos a comenzar y antes de eso pastor quiero voy a estar también proyectando las escrituras hermanos verdad pero este yo tenía unas 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 preguntas con respecto a este tema pero este quiero este por favor solo solo voy a hacer quizás una una sola pregunta pastor para 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 pues comenzar esto pastor era tan importante el bautismo del Señor Jesús en el Jordán y la otra sería por qué no fue un bautismo solo voy a hacer dos preguntas concretas porque son las que más la gente pregunta uno era necesario el bautismo del Señor Jesús en el Jordán uno quizás más de dos dos porque es esa la la paloma en forma corporal la voz del cielo que está como representa que dice que son tres el hijo que está en el en el Jordán la paloma que el Espíritu Santo y la voz del cielo que era el padre estaban los tres representados ahí lo que las personas dicen y la otra es pastor como le dije como 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 le le explicara o sea aparte de que era necesario porque no fue un bautismo como comúnmente la gente lo conoce en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo con esas tres preguntas yo quiero comenzar para que usted no desarrolle porque son las preguntas que más se hacen y he escuchado en las personas ahí oímos para los pastor claro que sí con mucho gusto lo primero que vamos a hacer es a leer la palabra amén donde está la escena bíblica porque la mayor parte de la audiencia lo que saben es retazos de la escena del bautismo ellos no se quieren tomar el tiempo de abrir la biblia y leer todos los versículos que dijo Mateo o que dijo Juan no ellos no tienen tiempo para eso sino que ellos tienen tiempo es para escuchar el vídeo de Gigi Ávila o escuchar el vídeo del trinitario tal del dualista tal de del católico tal del ecuménico tal y ellos no saben exactamente cuál es el relato bíblico y esa es la razón porque hacen esas preguntas porque lo que usted acaba de escribir acerca de lo que usted llamó tres como ellos preguntan esa realmente no es la escena bíblica que presenta el bautismo de Jesús eso se llama una caricatura porque eso lo inventó fue el trinitarianismo acerca de la voz del padre la la presencia del espíritu santo en la forma de una paloma y jesucristo dentro del agua que ahí están los tres eso se llama una caricatura de las escrituras pero no está presentando la verdad de las escrituras porque en ninguna manera la la palabra de Dios habla acerca de la herejía de la trinidad en ninguna manera y eso es lo que vamos a ver claro pero primero vamos a leer Mateo capítulo 3 desde el versículo a 13 Mateo 13 al 17 Mateo capítulo 3 del 13 al 17 dice así entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él más Juan lo resistía mucho diciéndole yo en en menester ser bautizado de ti y tú vienes a mí en pero respondiendo Jesús le dijo deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia entonces Juan el bautista le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y aquí una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento esa es la versión del primer testigo que se llama Mateo un judío que era un publicano colector de impuestos y que el señor Jesús lo llamó para que hiciera parte de los doce discípulos note que es el testimonio de un judío llamado Mateo o Levi ahora vamos a leer Juan capítulo Juan capítulo 1 vamos a leer Juan capítulo 1 desde el versículo 25 hasta el versículo 34 Juan capítulo 1 del 25 al 34 amén gloria a Dios preguntaron y le preguntaron y le preguntaron a Juan que pues eres tú elías y él dijo no soy eres tú el profeta y él respondió no y le dijeron pues quién eres tú para que demos respuesta a los que nos enviaron que dices de ti mismo 23 él dijo yo soy la voz que clama en el desierto enderezada el camino del señor como dijo Isaías profetas y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron a Juan porque pues bautizas si tú no eres el Cristo o el Mesías ni elías ni el propeta Juan le respondió diciendo yo bautizo con agua más en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis este es el que ha de venir tras mí el cual es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos y estas cosas acontecieron en Betávara de la otra parte del Jordán donde Juan bautizaba el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y le dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo versículo 30 este es del que yo dije tras mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía más para que fuesen manifestado a Israel por eso yo vine bautizando con agua y Juan dio testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él y yo no le conocía más el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien viene descender el espíritu y que reposa sobre él este es el que bautiza con el espíritu santo y yo le vi y he dado testimonio que este es el hijo de Dios ahí encontramos los dos textos claves amén el segundo testigo también es un apóstol llamado Juan también judío de manera que ahí ya encontramos a dos judíos dando testimonio de ese gran acontecimiento que se llamó el bautismo del señor jesucristo si ustedes están prestando atención verdaderamente atentos a lo que yo estoy diciendo se darán cuenta que las mismas palabras estarán respondiendo esas preguntas Mateo y Juan hacían parte de los cuatro testigos que hablan de la vida del señor jesús desde su engendramiento hasta su ascensión claro y eso incluye cuatro libros Mateo Marcos Lucas y Juan dos testigos son judíos y otros dos testigos son gentiles pero ahora tenemos aquí el testimonio de los gentiles de los judíos porque nos es muy importante el testimonio de ellos ellos como judíos nunca conocieron la trinidad nunca es decir para el tiempo en que ellos estaban presentes ahí en el momento en que Jesús era bautizado y se abrió el cielo y descendió el espíritu santo como paloma como paloma y escucharon la voz de Dios que dijo este es mi hijo amado ninguno de ellos era trinitario ninguno de ellos pensó que la voz del padre era uno y que la paloma era el espíritu santo era otro y que el que estaba metido en el agua era otro eso se llama una interpretación católica romana que empezó hace dos mil seiscientos años aproximadamente mil seiscientos años después del establecimiento de los credos ecuménicos romanos cristianizados como fue el concilio de licea el concilio de constantinopla el concilio de calcedonia y finalmente el el concilio que dio por 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 hecho el lo que se llama el credo atanasiano en el cual definieron que lo que la biblia llama padre hijo y espíritu santo es una trinidad y es desde ahí en adelante comenzó a formarse otra iglesia que no era la misma iglesia de hacía cien años que a la cual perteneció mateo y juan nunca mateo y juan pensaron que el padre el padre era uno que el hijo era otro y que el espíritu santo era otro nunca ellos llamaron al padre al hijo y el espíritu santo tres personas divinas y distintas nunca le llamaron tres dioses dios el padre la primera dios el hijo la segunda dios el espíritu santo la tercera eso es puro invento católico romano y así continuó esa imaginación e invento de los hombres hasta el siglo dieciséis cuando martín lutero se reveló no contra el catolicismo romano sino que se reveló contra las ventas de indulgencias que compraban el perdón de sus pecados pero él siguió siendo católico y cuando él murió murió siendo católico romano pero él se reveló contra la venta de indulgencias en el siglo dieciséis y de ellos procedieron los luteranos y luego siguió jim calvino de ellos procedió de él procedió los presbiterianos y así sucesivamente y lo peor que ellos hicieron los luteranos y los presbiterianos del siglo dieciséis fue traer consigo la herejía de la trinidad el dogma trinitario en que ellos convirtieron al padre una persona diferente al hijo otra persona diferente al espíritu santo ya los tres le llamaron dioses así que cuando usted usted tiene que aprender a hacer la diferencia una cosa es hablar del padre según la biblia otra cosa es hablar del hijo según la biblia otra cosa es hablar del espíritu santo según la biblia porque el espíritu santo según la biblia es la esencia del padre es la naturaleza del padre no es que los el tercero está metido en el primero no 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 es que la naturaleza de dios el padre como espíritu es invisible y es santa por eso se llama el espíritu santo pero el padre y el espíritu santo es uno es uno note que digo es no digo son digo es es uno el mismo y cuando vamos a hablar del del hijo según la biblia el hijo es el padre manifestado en carne de manera que queda todo reducido a un solo dios de manera que no es lo mismo que el dogma católico romano así que aprendamos a hacer la diferencia cuando vayamos a estudiar este tipo de cosas porque si usted trae en mente es la herejía de la trinidad si usted trae en mente es el misterio de la santísima trinidad católica romana u evangélica trinitaria con razón que usted está pensando en tres y cuando usted lee la escena del bautismo dice ahí están los tres pero usted lo dice no porque sea una revelación del espíritu santo sino porque usted se lo ha escuchado es a los predicadores trinitarios usted lo ha escuchado es en youtube lo ha escuchado en facebook en google en internet y usted está repitiendo lo que otro dijo pero usted no ha abierto la biblia para estudiar la escena del bautismo del señor jesucristo amén por eso con toda confianza y seguridad yo puedo decirles el padre de la biblia no es el mismo padre de la trinidad el hijo de la biblia no es el mismo hijo de la trinidad y el espíritu santo de la biblia no es el espíritu santo de la trinidad cuando usted habla del dios trino usted está hablando es el dios de un dogma usted está hablando es del dios inventado deformado redefinido reinterpretado pero usted no está hablando del dios de la biblia una cosa es hablar del dios trinitario otra cosa es hablar del dios de la biblia inspirada por el espíritu santo cuando usted habla del padre trinitario no es el padre de la biblia cuando usted habla de jesucristo cuando ellos hablan de jesucristo o el hijo de la trinidad no es el mismo jesucristo o el hijo de dios de la biblia cuando ellos hablan del espíritu santo de la trinidad no es el mismo espíritu santo de las escrituras porque cuando hablamos del padre y del hijo y del espíritu santo de las escrituras no estamos hablando de tres dioses formando uno ni uno formando tres no estamos hablando de tres personas divinas y distintas más un solo dios verdadero no no estamos hablando de esa manera estamos hablando es de un dios que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y ahora nos ha hablado por el hijo como dice hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 y por qué dios nos está hablando por el hijo precisamente porque él mismo dios el padre se manifestó en carne en belén y esa manifestación en carne es llamada el hijo o el hijo de dios por eso dice lucas 1 35 dice el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios cuando un católico romano o un evangélico trinitario sea movimiento mundial misionero sea bautista sea metodista sea previteriano luterano lo señale a usted con el dedo y le diga usted tiene falsa doctrina porque usted no cree que jesucristo sea el hijo de dios está mintiendo no sabe lo que está diciendo porque nosotros si creemos que jesucristo es el hijo de dios amén pero no creemos que sea dios la segunda en una trinidad no creemos que sea la segunda persona divina y distinta de una trinidad no creemos que jesucristo es el hijo de dios a partir de belén amén pero para que jesucristo fuera el hijo de dios a partir de belén dios el padre el padre de la eternidad y del antiguo testamento tuvo que manifestarse en carne si dios el padre no se hubiera manifestado en carne no hubiera habido hijo de dios porque la biblia no enseña nada de un hijo eterno amén la biblia no habla del hijo eterno entonces con esa introducción hermano pastor alexander lizama quiero enfocar que cuando un trinitario se le acerca a usted oa mí y me pregunta es que en el bautismo del señor jesús están los tres ya sabemos entonces que están es usando una explicación trinitaria y por eso ahora viene lo siguiente cuando hablamos de estas cosas empezando con el bautismo del señor jesús tenemos una miscelánea de aún de oyentes tenemos una audiencia mezclada aquí nos están escuchando creyentes de un solo dios absoluto también nos están escuchando en todas partes en las partes del mundo que nos están escuchando aquí tenemos oyentes radio oyentes o internautas que están escuchando son ellos creyentes de un solo dios ellos creen que dios se manifestó en carne y que jesucristo es el mismo dios de la eternidad manifestado en carne ellos saben que no pueden separar a dios de jesús y a jesús de dios porque es uno y el mismo ellos saben que el padre se manifestó en carne esa manifestación en carne fue llamada el hijo por lo tanto el hijo es el padre manifestado en carne no podemos separar al padre del hijo ni al hijo del padre esa es una parte de la audiencia que tenemos ahora hermano pastor amén pero también tenemos otra audiencia ahí que nos están escuchando nos están escuchando dualistas y son del nombre y predican el nombre y bautizan en el nombre verdad y sabe por qué se llaman dualistas se llaman dualistas porque creen en una forma errónea juan 17 3 diciendo que el único dios verdadero es el padre que ese espíritu que es invisible que es inmortal que a nadie lo ha visto y ellos dicen jesucristo es solamente un hombre el hombre perfecto en el cual habita la divinidad en él eso es todo pero jesucristo no lo identifican como el padre eterno manifestado en carne no lo identifican como dios eterno manifestado en carne esos son los que se llaman dualistas que solamente leen juan 17 3 cuando juan escribió que te conozcan a ti el solo dios verdadero y a jesucristo al cual has enviado y dicen si ve ahí están los dos ahí ya tenemos una audiencia de dos nosotros somos la audiencia de uno absoluto no interesa si utilizamos los términos padre o hijo o espíritu santo nuestra mentalidad y nuestro espíritu es acerca de un solo dios amén los dualistas se están creyendo en dos necesitan siempre cual 17 3 vea lo que jesucristo mismo dijo que te conozcan a ti el solo dios verdadero y le preguntan a uno quien dijo jesús quiere el solo dios verdadero el padre dice y a jesucristo pero se les olvida que el mismo juan que escribió juan 17 3 es el que es el mismo que escribió en primera de juan 5 20 que el hijo era el verdadero dios y la vida eterna se les olvidó primera de juan 5 20 dice que estamos en el verdadero nos ha dado entendimiento para saber quién es el verdadero y estamos en en el verdadero en su hijo jesucristo este es el verdadero dios y la vida eterna entonces tenemos una parte de esta audiencia para escuchar la enseñanza del bautismo de jesús que creen en dos es decir creen que el dios verdadero es uno que jesucristo es solamente la carne un hombre nacido de mujer un hombre perfecto pero no le han quitado por la divinidad como el padre eterno ellos dicen no él es divino pero no creen que sea el mismo de la eternidad manifestado en carne ahora también tenemos otra audiencia y es los llamados gentiles del nombre que se han convertido a los mesiánicos son los neo mesiánicos son los que propagan ahora el mesianismo que después de haber predicado un solo dios después de haber predicado la revelación de un solo dios después de haber predicado hechos 238 haber predicado un solo nombre ahora fueron convertidos por la internet el espíritu que los convirtió ahora no fue el espíritu santo perdón fue el espíritu de la internet que los convirtió y entonces se aprendieron fue enseñanza rabínicas de gente que no ha nacido de nuevo de agua y del espíritu de pastores trinitarios que no han nacido de nuevo ni saben quién es jesucristo ni saben cuál es el bautismo verdadero ni predican que es necesario arrepentirse ni que sea necesario recibir el espíritu santo con la evidencia de hablar en otras lenguas como parte de la obediencia inicial a la salvación ellos no predican eso a ellos fueron los que les copiaron que jesucristo es solamente el mesías el ungido de dios y que él es el 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 hijo prometido de david y de abraham prometido por la ley y los salmos y los profetas que ahora ellos son como el pueblo judío monoteístas solamente creen en dios como el espíritu y dejaron a jesucristo y le quitaron la divinidad y condenan el nombre de jesús en español y dicen que ese es el nombre de un de un diablo de un satanás llamado seus y otros que llamado bal y están propagando falsas doctrinas esos son los que nos están escuchando también dualistas pentecostales del nombre y dualistas del nombre mesiánicos y hay otra tercera audiencia que nos está escuchando en la audiencia trinitaria la audiencia trinitaria son los que fueron enseñados por los bautistas por los los movimientos mundial misioneros por los católicos por los asambleas de dios todas esas organizaciones trinitarias que nos condenan a nosotros llamándonos heréticos y nos llama nos llaman herejes y nos dan mala propaganda y hasta nos ponen sobrenombres que realmente no concuerdan con lo que nosotros creemos ellos son los que le han enseñado que porque la biblia dice padre hijo y espíritu santo es que existen tres ellos fueron los que copiaron hicieron un copy and paste de la enseñanza trinitaria católica la absorbieron y la están enseñando ahora pero desligada de la terminología católica ellos ya no dicen la santísima trinidad ellos ya no dicen el misterio de la santísima trinidad ellos lo que dicen es la doctrina de la trinidad resulta que lo primero que usted debe entender cada vez que llega al pasaje de la escena del bautismo del señor jesús en el río jordán cada vez piénselo los escritores no eran católicos los escritores no eran evangélicos trinitarios los escritores eran judíos y como eran judíos eran ciento por ciento monoteístas grávese eso esto que estamos enseñando tiene un orden eso no llegamos ahí a darnos biblia el uno al otro mire escuche la voz mire mire la paloma o mire a jesús ahí están los tres así no es la palabra de dios se explica con orden porque tiene un orden inspirado si usted no le da importancia lo que estamos diciendo que cuando mateo describió el bautismo de jesús no era trinitario cuando juan describió el bautismo de jesús y dijo que era el cordero de dios no era trinitario eran judíos monoteístas ciento por ciento y algo más la herejía de la trinidad o la enseñanza trinitaria o el dogma trinitario como usted quiera llamarle no existía para el tiempo que mateo escribió su testimonio sobre el bautismo de jesús tampoco existía para el tiempo de juan cuando en el año 96 o 98 escribió el testimonio sobre el bautismo del señor jesucristo no existía la enseñanza trinitaria todavía no estaban peleando ni estaban discutiendo en esas controversias cristológicas quién era jesús no existía era la única iglesia lo que existía era la única iglesia verdadera del señor jesucristo porque esos libros mateo y juan como también el de marcos y lucas fueron escritos posteriores al establecimiento de la iglesia se tiene que hacer diferencia cuando usted lee mateo y juan uno es el tiempo en que mateo y juan vieron la escena del bautismo otro es el tiempo cuando ellos escribieron testimonio de la escena del bautismo eso es todo lo que usted tiene que saber todas estas cositas si usted las ignora o las hace a un lado lo que usted quiere hacer es que le muestre solamente superficial por encimita cualquiera de estas cosas entonces note todo lo que hemos dicho estamos estableciendo las bases y la base es que mateo era judío 100% juan judío 100% monoteístas 100% otro fundamento que les estoy dando es que para el tiempo que mateo y juan escribieron y para el tiempo que lucas escribió el libro de los hechos y para el tiempo que lucas escribió su libro y marcos no existía la herejía de la trinidad no existía el dogma trinitario el padre trinitario no existía el hijo trinitario no existía el espíritu santo trinitario no existía en otras palabras el dios de la trinidad no existía el que existiera el que existía era el dios de las sagradas escritoras inspiradas que es uno absolutamente uno único en esencia y también único en la manera de actuar él no necesita asociados él no necesitaba compañeros divinos para llevar a cabo el propósito su voluntad ahora otra cosa que quiero decirle aprovechando ya que estamos aquí hablando en el libro de lucas capítulo 1 lucas capítulo 1 le voy a mostrar que a aquellos que no quieren gastar tiempo escuchando estas cosas no es muy aburrido eso es pura historia y puros conocimientos no yo quiero que me diga directamente vamos al grano es lo que dice y no saben que todo tiene un orden usted aprendió la trinidad así en esa forma desordenada saltando por allá saldando saltando por acá pero nunca abrió su biblia para estudiar si existe o no existe y cuando uno llega con el orden de las cosas que han sucedido usted no quiere escucharlas porque piensa que estamos dándole vueltas al asunto no le estamos dando vueltas al asunto estamos estableciendo bases para poder explicar el bautismo del señor jesucristo vea lo que dice en lucas capítulo 1 del 1 al 4 dice habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra vea cómo se expresa lucas un profesional de la medicina bien preparado dice me ha parecido también a mí después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia escribiste escribir de las por orden o muy buen teófilo para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado y eso somos nosotros 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 no solamente hablamos no solamente predicamos enseñamos también escribimos pero en orden según como aparecen las cosas escritas en la palabra del señor para que conozcan la verdad de todas las cosas y esa es la razón porque estamos gastando tiempo en esta introducción larga preparándolo usted para que se introduzca en el testimonio de mateo y en el testimonio de juan para que usted vea la importancia de la escena del bautismo del señor jesucristo en el río jortán yo estuve el año pasado visitando israel estuve en jerusalén la antigua y la nueva estuve en el supuesto lugar del bautismo del señor jesús y hasta me metí ahí en el río jortán para después yo decir estuve en las aguas del río el jortán lo que no hice fue bautizarme porque yo estoy ya bautizado en el nombre del señor jesús para el perdón de mis pecados de eso se realizó cuando tenía 12 años no necesito otro bautismo el bautismo es uno solo pastor le puedo hacer una preguntita y un paréntesis rápido escuché ahorita que dijo usted que había estado en el supuesto río jordán es que no es que no fue ahí donde la escritura nos dice que fue bautizado el señor jesús bueno en el río jordán sí yo no dije que estaba yo no dije que no estuvo en el que estuvo en el río éufrates o que estuvo en el tal río de siria no 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 el señor jesús si fue bautizado en el río jordán en el sitio exacto ellos dicen que ahí se bautizó jesús sí para aclarar porque puede decir la gente supuesto es como que no es exactamente el lugar donde usted estuvo no es que ahí exactamente sucedió el bautismo del señor jesús claro no fue que ahí en ese pedacito donde dicen que que se bautizan que ahí se bautizó jesucristo sí porque muchos van y dice supuestamente porque están pensando que de pronto fue ahí pero podría ser una milla arriba o podría haber sido una milla abajo ya exacto importante es que el río jordán es largo es extenso solamente asignaron un lugar para hacerlo en una forma más bien emblemática simbólica de que ahí se bautizó el señor jesús además no es la misma agua porque esa agua está corriendo todos los días y después de después de dos mil años seguramente que se ha cambiado el agua del río jordán por mucho tiempo amén amén sí entonces esa fue la introducción pastor la otra pregunta es o sea entonces era necesario porque era tan necesario como dice la pregunta del tema que el señor jesús para allá voy hermano estoy dando una explicación larga en el propósito de que ustedes vayan paso por paso y a medida que voy yendo paso por paso las respuestas vienen en una forma normal natural para que ustedes vean ahora lo que estoy diciendo es estableciendo el orden que las escrituras tienen para estudiar este tipo de acontecimientos así es eso es lo que estoy diciendo también es necesario decir que el bautismo del señor jesús en el jordán no fue una cosa de casualidad como uno que llegó como o como hace la gente hoy en día llegan a nuestros cultos por primera vez y comienzan a predicar y todo eso a lo último llegan a ver quién quiere ser bautizado el agua está calientita a ver sigan sigan y viene una persona y se bautiza pero ni se sabe por qué se bautizó no le predicaron que se repitiera no le predicaron que dejar el mundo no le dijeron que reconociera que estaba condenado que se iba para el infierno no no lo bautizaron así porque si eso se llama bautizarse por casualidad y muchos de esos ni saben por qué los bautizaron muchos de eso están viviendo en adulterio muchos de eso están viviendo en fornicación muchos de esos no dejan la homosexualidad ni la desvianidad pero los bautizaron es el bautizar por casualidad el bautismo de jesucristo es extraordinario eso no fue una cosa ahí de casualidad que el señor escuchó ojo en el bautista está escuchando está bautizando en el jordán no este es el momento que yo tengo que aprovechar para que la gente vea que yo soy jesucristo que soy el hijo de dios que voy a empezar mi ministerio no voy a aprovechar no 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 fue un asunto de oportunidad fue un asunto de cumplimiento del propósito de dios fue un asunto que estaba escrito que él tenía que comenzar su ministerio público a la edad de 30 años cumpliendo la ley mosaica que mostraba que los sacerdotes empezaban su trabajo ministerial a la edad de 30 años eso no fue una cosa ahí esporádica o por casualidad o porque el señor quiso darse bombos y platillos ahí delante de toda la gente para bautizarse no fue un asunto santo fue un asunto del cielo fue un asunto serio por eso cuando estamos hablando de eso hermano pastor estamos hablando de un orden como dijo lucas el orden de las cosas en que hemos sido enseñado para que conozcan la verdad de todas las cosas donde encontramos ese orden yo lo he dicho aquí muchas veces seguramente ahora que lo diga lo van a recordar así si ya recuerdo lo he dicho en primera timoteo 3 16 que dice primera timo primera primera timoteo 3 16 muchos leen solamente es la primera parte primera timoteo 3 16 la primera parte eso es todo lo que se saben los pentecostales del nombre cuando uno leen solamente es la primera parte lo que dicen y no saben que ahí tienen una riqueza de enseñanza ahí tienen una riqueza de conocimiento porque ahí no está mostrando el orden del cumplimiento de muchas cosas, comenzando desde Belén, y que incluye el bautismo del Señor Jesús en el Jordán. Porque dice ahí, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa chiquitica. Aquí no estamos hablando de pequeñeces. Aquí estamos hablando de una cosa gloriosa, celestial, que vino del cielo. Una cosa hermosa, espiritual. Estamos hablando del cumplimiento del misterio de la piedad. ¿Y cómo comenzó? Dice que en Belén, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. La pregunta es, ¿dónde fue que Dios fue manifestado en carne? No fue en el Jordán, no fue en el Calvario, no fue en la sepultura, no fue en el Pentecostés. Dios se manifestó en carne, fue en Belén de Judá. Porque así estaba escrito por el profeta, Miqueas y Malaquías, todos ellos, anunciaron que el Señor saldría de Efrata, una ciudad muy pequeña, de Belén, Efrata. Dios fue manifestado en carne. Ahora, a partir de Belén, cada vez que hablemos de Jesús, tenemos que hablar de Él como Dios manifestado en carne. Y Dios manifestado en carne, vea lo que sigue, fue justificado con el Espíritu. Y por eso es que el bautismo del Señor Jesús, allá en el río Jordán, es la justificación del Espíritu para con Él, para comenzar su ministerio público. Fue la introducción del Espíritu en cuanto a su Hijo. Sin hacer dos dioses, sin hacer dos personas divinas y distintas, yo estoy hablando eso de Dios y su Hijo, el Padre y el Hijo, lo estoy hablando es en el contexto del misterio de la voluntad de Dios, en el misterio de la piedad, no de la Trinidad. La Trinidad fuera de aquí, aquí no existe la Trinidad por nosotros. Dios fue manifestado en carne en Belén de Judá, pero fue justificado en el Espíritu. La pregunta es, ¿dónde fue que Jesús, como Dios manifestado en carne, es decir, en su condición como Hijo? Cuando la Biblia habla de Jesucristo como Dios manifestado en carne, está hablando de su condición como Hijo. ¿Cuándo fue que el Hijo fue justificado por el Espíritu? En el Jordán. Y note que estoy hablando apropiadamente, bíblicamente, yo no estoy hablando trinitariamente. ¿Cuándo fue que Jesucristo, como Dios manifestado en carne, fue justificado por el Espíritu? Solamente hay una respuesta, el río Hortán. Fue allá en que Jesucristo, como Dios manifestado en carne, fue justificado por el Espíritu como cumplimiento del misterio de la piedad o del misterio de la voluntad de Dios que Dios mismo había realizado con él antes de la fundación del mundo. Y por eso, un solo Dios era el que estaba llevando a cabo todo. Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu, pero también Dios manifestado en carne fue visto de los ángeles. Cuando leemos acerca de Dios y los ángeles en la eternidad o en el Antiguo Testamento, ellos podían ver a Dios en ese nivel del Espíritu. Claro que sí, lo que ellos nunca habían visto a Dios era manifestado en carne completamente, permanentemente. Pero lo vieron manifestado en carne en su nacimiento. Lo vieron manifestado en carne cuando el Señor estaba en Gexemaní. Los ángeles vinieron a se hicieron presentes en varias ocasiones en la Biblia. La Biblia, el mismo Señor Jesús dijo. No, no llore, no lloreis por mí. Yo puedo pedir que vengan dos elecciones de ángeles y ya los tengo inmediatamente aquí. Entonces, Dios manifestado en carne fue visto por los ángeles. Ahora, Dios manifestado en carne fue predicado a los gentiles. ¿Y quién fue el que fue predicado a los gentiles? Jesucristo. Jesucristo dio testimonio, Pablo dio testimonio diciendo. Yo he creído en él, en el Salvador Jesucristo. Pedro lo dijo también, en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo dijo Tito. Y Pedro también lo dice en su segunda epístola, capítulo uno. El único que ha sido creído en el mundo es Jesucristo. El carcelero de Filipos. Después de haberle enseñado la palabra y todo. Inmediatamente dice ahí el escritor Lucas. Dice, se gozó que con toda su casa había creído a Dios. Y ellos creyeron fue en Jesucristo. Porque cuando ellos dijeron. Cuando él dijo a los apóstoles. Señores, que es necesario que yo haga para ser salvo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? Y dice la Biblia después. Que se gozaron. Que con toda su casa había creído a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo Dios. De la eternidad y del Antiguo Testamento. Manifestado en carne. Por eso Dios manifestado en carne. Fue predicado a los gentiles. El único que ha sido predicado a nosotros como gentiles. Ha sido Jesucristo. No ha sido el Dios falso de los musulmanes. Alá. No ha sido el profeta falso de los musulmanes. Llamado Mohammed. O Mahoma. No ha sido el falso Dios Buda. No ha sido el falso Dios. Chi o Ki. De los chinos. No ha sido el falso Dios. De los griegos. Ni de los romanos. Ni de las religiones paganas. El que ha sido predicado. Se llama Jesús. O Jesucristo. El verdadero Dios. Y la vida eterna. Amén. Amén. Entonces Dios manifestado en carne. Fue creído en el mundo. Y también fue recibido en gloria. Dios manifestado en carne. Fue recibido en gloria. Y quien no sabe que el que fue recibido en gloria. Fue Jesucristo en su condición como hijo. Amén. Hermano. Y ya nosotros estamos. Perdón. Y ya nosotros estamos. Dándole cumplimiento a la palabra de Dios. Antes de entrar a explicar el bautismo del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todavía no hemos comenzado. Solamente estamos describiendo. Una introducción. Imagínese. Porque la gente piensa que llegar a esos acontecimientos. Es llegar como Pedrito por su casa. Entran y salen como sin respeto. Sin seriedad. Sin santidad. Pastor. Aquí le damos valor a la palabra de Dios. Hay una pregunta ahí, Pastor. Señor, usted habló de algo glorioso como el cumplimiento cuando el Señor Jesús se bautizó en el Jordán. Era un cumplimiento de las Escrituras. No fue por casualidad. Estaba hablando usted. Como muchas personas hoy en día lo hacen, que se bautizan por casualidad. A veces les ofrecen el bautismo como que es oferta de algo, de que venden algo. Sin enseñarles realmente lo glorioso y lo importante y el cumplimiento en la vida de uno para la salvación. Pastor, me dicen aquí. ¿Quiere decir que una persona que se ha bautizado de esa manera, sin entender realmente lo que es el bautismo, ¿cuenta ese bautismo o no? Sí, el bautismo cuenta. Pero recuerde que esa ya es otra pregunta. Ya nos desviamos del tema. Ah, bueno, bueno. Porque esa ya es otra pregunta, pero la voy a contestar rápido. Cuando a las personas se les bautiza en agua en el nombre de Jesús, no se les explica nada del arrepentimiento. No se les explica nada del bautismo del Espíritu Santo. La persona se hace a la idea de que es salvo. La persona se hace a la idea de que es santo. La persona se hace a la idea de que comienza a vivir una vida buena y todo eso, y comienza a asistir a los servicios. Su bautismo está inactivo en una manera porque no ha entendido en realidad que es para el perdón de sus pecados, pero basado en el arrepentimiento y basado en el bautismo del Espíritu Santo. Pero muchas de esas personas sí son arrepentidas verdaderamente, pero muchos de ellos no les enseñaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el plan de salvación o la salvación completa empieza es con la puerta del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un tipo de la muerte de Jesús. Y por eso es que bautizamos en agua en el nombre de Jesús a los que se arrepienten, porque es símbolo de la muerte. Se sepultan es a los muertos. Se bautiza es a los que se arrepienten. Pero muchos piensan que el bautismo es a la misma vez arrepentimiento y sello del Espíritu Santo. Y con ese evangelio así torcido, con ese evangelio ahí mezclado, la persona queda confundida. Entonces dice, bueno, entonces, ¿en qué lugar me encuentro yo? No, simplemente se encuentra es bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Tiene que pedirle a su pastor que le dé una clase de arrepentimiento para que usted sepa qué fue lo que hizo, pero no necesita bautizarse otra vez porque el bautismo es una sola vez. Amén. Amén. Tan pronto usted entienda para qué se bautizó y que tiene que dejar el mundo y que tiene que dejar la fornicación y que tiene que dejar el adulterio y que tiene que dejar la homosexualidad y la lesbianidad y las mentiras y las borracheras y las drogas y el alcohol. Tan pronto usted entiende eso, entonces el bautismo va a ser su obra espiritual, su obra de poder, porque su viejo hombre va a ser en verdad sepultado, como lo dice la palabra, y va a quedar listo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Tiene que pedirle a su pastor que le enseñe qué es el arrepentimiento y qué es el bautismo del Espíritu Santo para que no se quede contento solamente con Marcos 16, 16. Amén. Gracias, pastor. Muy bien. Entonces continuamos. Amén. Continuamos con el asunto del bautismo. Estamos diciendo que el bautismo del Señor Jesús en el Jordán no fue un asunto fortuito, no fue un asunto de casualidad, no fue un asunto trinitario, porque Juan el Bautista era judío y en él no era trinitario. Él era el cumplimiento de Isaías 40, la voz en el desierto que vendría y anunciaría el camino de Jehová. Y ahí estaba frente a él, estaba Jehová manifestado en carne. Por eso dice Juan el Bautista, yo no le conocía porque es antes que yo. ¿Cómo era? ¿Cómo así que antes? ¿Cómo así que antes que yo? Claro, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob estaba ahí manifestado en carne. De manera que no fue por casualidad ni fue una cosa fortuita, sino que fue el cumplimiento del propósito de Dios. Y por eso antes de hablar de la voz, porque la gente se detiene en eso. Ah, pero dígame una cosa, el que habló ahí desde el cielo es uno y el que está allá abajo es otro y la paloma es otra. Pues ahí están los tres. Si usted lo ve así, sin la base, sin el fundamento del misterio de la voluntad de Dios o del misterio de la piedad, con razón que usted me está hablando de tres y lo que usted le está haciendo honor es a la falsa enseñanza de la herejía trinitaria, porque usted desconoce cuál es el propósito de Dios y por qué Jesús estaba cumpliendo eso en el bautismo allá en el río Jordán. Entonces, aquí llegamos al punto preciso. ¿Cuál es el propósito de Dios que tenía que cumplirse en Jesucristo cuando él fuera a realizar, cuando él realizara el bautismo en el río Jordán? ¿Cuál era ese propósito? Lo encontramos en dos partes. La una es Efesios uno del nueve al once. Y la otra es primera Timoteo tres dieciséis, como ya lo leímos, pero Efesios uno del nueve al once nos dice lo siguiente. Revelándonos, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, revelándonos el misterio de su voluntad. La palabra misterio no tiene misterio. La palabra misterio significa propósito de Dios. Significa determinación de Dios. Significa realización de Dios con él mismo. Cuando dice ahí Pablo revelándonos el misterio de su voluntad que se propuso consigo mismo según su beneplácito. Lo que él está diciendo es revelándonos el propósito que Dios mismo se propuso con él mismo. Ahí está basado todo eso que leímos del misterio de la piedad en primera Timoteo tres dieciséis. Ahí está basado que Dios fue manifestado en carne en Belén, que fue justificado en el espíritu, que fue visto de los ángeles. Todo eso está en el propósito de Dios. Eso es lo que la Biblia llama la determinación eterna. Eso es lo que muchos llaman o los trinitarios dieron a conocer el plan de Dios. Ellos solamente dicen el plan de Dios, pero de ahí en adelante no explican nada más. Pero el propósito de Dios, si nosotros lo vamos a explicar ahora, tendríamos que irnos para la eternidad. Allá en la eternidad, antes de la fundación del mundo, el Señor realizó algo con él mismo. El propósito según su beneplácito. ¿Cuál fue ese propósito o esa determinación? La respuesta es, él se propuso dar a conocer su propia imagen, la imagen del Dios invisible, que la Biblia le llama el verbo, que la Biblia le llama el primogénito, que la Biblia le llama la imagen del Dios invisible. Porque en la eternidad, solamente Dios existía como el Espíritu. Pero cuando Dios creara los ángeles y creara el mundo y creara los cielos y la tierra, él iba a necesitar manifestarse al hombre. Él iba a necesitar hacerse visible. Y por eso es que desde Génesis hasta Belén, Hebreos 1, 1, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras. Cuando Dios creó los ángeles y creó los cielos y la tierra, el universo, el mundo, y creó al hombre, la mujer, entonces Dios comenzó a hablar con ellos en diferentes maneras. Se manifestó por medio de sueños, se manifestó por medio de visiones, se manifestó por medio de hombres ungidos de Dios, se manifestó por medio de zarzas ardiendo, se manifestó por medio de nubes de gloria. Y todo eso estaba señalando el camino hacia adelante, cuando en el paso del tiempo, Dios mismo se iba a manifestar en carne permanentemente, tomando forma humana. Por eso, en la epístola a los filipenses, la epístola a los filipenses, capítulo 1, perdón, filipenses capítulo 2, dice en el versículo 5, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, note, está hablando del sentimiento de humildad que había en Cristo Jesús, ese sentimiento de no creerse mayor que todos, sino sintiéndose inferior los unos a los otros, como Pablo recomienda a la iglesia de Filipos. Les dicen, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, Jesucristo se humilló a sí mismo y dice ahí el cual, es decir, el cual Cristo Jesús, siendo en forma de Dios. Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. La pregunta es, ¿cuál fue esa forma de Dios, de Cristo Jesús? Esa forma de Dios, de Cristo Jesús, comenzó fue a partir de Belén, Dios manifestado en carne. Por eso no se puede separar a Dios de Jesús, ni al Padre del Hijo, porque es uno y el mismo. Aunque Dios se manifestó en carne, Él no dejó de ser el invisible, Él no dejó de ser el todopoderoso. Aunque se hizo visible, Él siguió siendo el mismo Dios todopoderoso. Por eso se llama Dios con nosotros, pero manifestado en carne. Por eso le dijo a Felipe, el que me ve, vea al que me envió. Por eso dice, ¿cuánto tiempo que estoy con vosotros no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, ha visto al Padre. Veían al Padre, no en el Espíritu, pero manifestado en carne. Entonces el propósito que Dios tuvo en la eternidad fue que un día se daría a conocer, se revelaría como Él era, pero en una forma como usted y como yo, para poder cumplir el propósito de su voluntad en cuanto a la redención y en cuanto a la reconciliación con Él mismo. Y por eso empezó en Belén. Ahí en el río Jordán vino fue el cumplimiento de que Dios lo justificaría en el Espíritu. Porque cuando Dios en la eternidad realizó el propósito de su voluntad en cuanto a su imagen, recuerde, la imagen del Señor, la imagen de Dios estaba, era en la mente del Señor. Cuando hablamos del Hijo en la eternidad, estaba, es en la mente del Señor. El Señor no era un Hijo eterno al lado. Cuando hablamos del Verbo, estaba, era en la mente del Señor. Dios miró todo como si existiese. Porque no hay en Él ni pasado ni futuro, sino un eterno presente. De manera que allá en la eternidad el Señor estableció no solamente de que Él un día se manifestaría en carne y daría a conocer su imagen, sino que Él hizo una diferencia. Allí en la eternidad estableció una diferencia entre Él como el Espíritu y su imagen manifestada en carne. Y eso lo podemos ver en Segunda de Samuel 7, 14. Segunda de Samuel 7, 14. Esas escrituras que dice ahí pertenecen es al Mesías. Yo le seré a Él por Padre y Él me será a mí por Hijo. Me están escuchando, ¿verdad? En la eternidad. Amén. Cuando no habían ángeles, cuando no estaba el universo, cuando no existía cielos y tierra, ni hombre, ni nada, existiera un solo Dios. Él realizó con Él el propósito de su voluntad de un solo Dios de demostrar su imagen, la imagen del Dios invisible. Pero Él estableció un orden. ¿Cuál fue ese orden? Una distinción, una diferencia. Yo como el Espíritu le seré, yo le seré como Padre. Yo como Espíritu le seré como Padre a mi imagen y mi imagen será para mí como Hijo. Para Él cumplir eso, tuvo que manifestarse en carne en Belén y a partir de Belén es que comienza la actividad del Padre y del Hijo realizada por un solo Dios. Amén. Amén. Ahora, en el Salmo, Salmo 89, también dice algo, Salmo 89, 26 y 27, dice, Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Cuando Dios se manifestara en carne y comenzara esa condición como Hijo, esa condición como Hijo le llamaría, mi Padre eres tú. Y también Dios como el Espíritu le llamaría, tú eres mi Hijo amado. Y eso fue lo que sucedió en el bautismo del Señor Jesús en el Orban. El Espíritu estaba dando testimonio estaba justificando a su Hijo, pero el Hijo era el mismo Dios manifestado en carne. Ahora, voy a terminar con eso, pero, porque ya ha pasado el tiempo y les prometo otro miércoles para continuar. Les prometo otro miércoles porque se extendió la cosa. nosotros no creemos que el Señor Jesucristo hubiera sido un ventriloquo porque los que practican el ventriculismo son los que tienen la habilidad de hablar sin abrir la boca y sin mover los labios. por eso usted ve esos, ¿cómo se llaman esos puppets? Los muñecos títeres. Esos títeres en la televisión que están ahí hablando y el que está moviendo la boca es el títere, pero en realidad el que está hablando es el que sostiene al títere. Yo hablé con alguien que me dijo, no, hermano Alfonso, es que Jesucristo fue el que habló, él mismo habló ahí en el Jordán. ¿Cómo así? Dios sí, fue que la voz le salió a él del estómago y habló como Dios. Yo le dije, no, esa es una explicación muy barata y muy fuera de la Biblia. Jesucristo no fue ventriloquo. Jesucristo en ese momento era Dios manifestado en carne y en esa revelación Jesucristo estaba en la condición como hijo y como hijo tenía que estar sujeto a Dios como el Espíritu y por eso escuchó una voz del Espíritu que le dijo, este es mi hijo amado en el cual he hallado contentamiento a él oír. Desde ahí en adelante comenzó su ministerio público. El próximo miércoles u otro miércoles vamos a comenzar qué pasó ahí en ese bautismo y qué pasó después que él fue bautizado y por qué él no fue bautizado como nosotros ni tampoco recibió el Espíritu Santo como nosotros. Bueno, muchas gracias y que el Señor Jesús le bendiga. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza. Déjeme decirle que le mandan saludos aquí ya el pastor Pedro Pávez desde Chile manda saludes. Hermana Elvira Ordóñez también desde Colombia. José Río dice, por eso es que Pablo le escribió a Timoteo diciendo, grande es el misterio de la piedad. Aleluya. Así es como fuimos enseñados. Sara Sainz de México, de Maulipas, México. ¿Verdad? Así es que también me escribieron aquí el hermano Juan Manuel Duque Mayorga desde Cali, Colombia también. Saludes. Ruth María Arrieta Cobos también. Así es que pastor, pues sí ya quedamos para porque sí imagínese qué extenso esto. Tendríamos dos programas para poder cubrir lo que usted tiene. ¿Verdad? Así es que no, gracias pastor, pues vamos a a orar en esta hora para despedirnos ¿Verdad? Del programa Los Ministros del Nombre Responden. Así es que ahí donde estamos cada uno de los que estamos ahí cerremos nuestros ojos y oremos y démosle gracias al Señor porque esto que estamos recibiendo aquí es revelación. Pastor no ha hablado lo que él piensa lo que él cree sino que lo que las escrituras nos están transmitiendo ¿Verdad? Y eso es muy 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 importante y muy hermoso. Gracias le damos Señor Jesucristo por su misericordia Señor. Por su amor por su benevolencia Señor Jesucristo porque usted Señor nos ha revelado Señor y nos sigue revelando a través de su misma palabra Señor estas cosas Señor que han sido mal interpretadas Señor por un espíritu erróneo un espíritu equivocado un espíritu de confusión Señor que ha tratado y está tratando de confundir de confundir las almas para que no sean salvas Señor Jesucristo pero gracias por tu palabra gracias porque hay hombres todavía que tú has puesto que están predicando Señor transmitiendo esto Señor esta revelación que tú nos has dado Señor Jesucristo y que esto no caiga en saco roto Señor que caiga en corazones Señor que estén dispuestos no solo a recibir esta revelación sino a enseñar también Padre Celestial gracias por permitirnos estar una vez más por el pastor Alfonso Suárez Señor sigue le dando Dios mío más sabiduría Dios mío de la que le estás dando Señor para que siga enseñando fortaleza Señor y días para que él pueda seguir ministrando gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo paz de Cristo gloria al nombre de Jesús pastor gloria a Dios así es que vamos a a despedirnos hasta aquí gloria al nombre de Jesús verdad y le agradecemos mucho pastor pues por su amable intervención y nos estaremos encontrando entonces en otra ocasión en el nombre de Jesús paz de Cristo gloria a Dios amén bueno hermanos gloria a Dios bendito el nombre de Jesús ya estamos este gloria a Dios finalizando la programación de este día oiga que importante es los ministros del nombre responden y que hermosa enseñanza nos dio el pastor Alfonso Suárez dilucidándonos el tema de Jesús y que no ha quedado terminado a salud de su hermana Ruth María Rieta Cobos que está desde Colombia desde el hermoso puerto Boyacá no conozco pero imagino que es hermoso porque Colombia es un país hermoso también al hermano Juancito que también está en Cali verdad al hermano este alguien más me escribió de Colombia me parece el hermano Elvira Ardoñez también el hermano José Ríos y no sé de dónde nos escribe pero está ahí también pendiente muchas gracias al pastor Pedro Pávez lo mejor de Chile nuestro profesor del Instituto Bíblico Superior de Chile déjeme decirle si usted está interesado en participar en tomar los módulos del Instituto Bíblico Superior de Chile puede llamarme al teléfono 780 868 0115 a través de Messenger a través de Whatsapp o a través de Telegram 780 el código de área 868 0115 yo le puedo dar más información verdad para poderlo mandar donde el pastor Pedro Pávez y que usted pueda si no puede buscar ahí en Facebook como IVISH Instituto Bíblico Superior de Chile IVISH puede buscar en Facebook y puede inscribirse son muy accesibles los precios es muy muy buen instituto bíblico para que usted pueda seguir aprendiendo verdad así es que le hago la invitación y saludos a todos en el precioso nombre que es sobre todo nombre hermanos porque no hay otra cosa mejor que alabar a nuestro Señor Jesucristo así es que y que hermoso que somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo gloria al nombre de Jesús hermanos no se pierda el sábado vamos a estar primeramente yo estamos confirmando al pastor Pedro Pávez con un tema importante que nos va a traer así es que no se lo vaya a perder también hermanos el domingo voy a estar predicando yo así es que no se lo vaya a perder hermanos verdad bendito el nombre de Jesucristo hermanos la paz de Jesucristo a cada uno de ustedes y que se sigan gozando en el nombre de Jesucristo